Flor, arreglos florales, ramos de novia, sorpresas, regalos de cumpleaños, un amplio local, Floristería Joa Flor, dos sucursales para una mejor atención, Floristería Joa Flor, paseo del huerto 183 Jesús María, teléfono 44 27 27 O, avenida San Martín, calle 32, Colonia Carulla, teléfono 35 25 46. 35 55 30, Floristería Joa Flor, es tu lugar. Te acompañamos todo el día. Cadena Norte. Federico Martínez, Fede, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va el equipo? ¿Cómo le va la audiencia? Buen martes, pasado por agua, como decíamos, lindo día a esta hora, para tomar un buen mate y una tostada con manteca, esa vieja manteca hecha con la nata de la leche que se vende. ¿Con Jorge? ¿Con puerta? Sí. Y dulce de leche casi que se vende azucarado. Manteca, o miel. Miel, con miel. Qué rico, ¿no? Qué rico. Antes se decía pan casero, ahora es pan de campo. Pan de campo. ¿Eh? Le tengo preparado un día de estos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido cambiando nuestro léxico de cara a un mismo producto que antes era algo común y hoy es algo casi gourmet? Claro. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Se lo tengo preparado para algún otro tema del día. Hoy nos vamos a situar en lo que son delitos informáticos, en donde hay algunos baches o vacíos legales, pero que está pasando y está pasando en nuestra zona también. Bien, hay jóvenes, obviamente, que tenemos que decir que redes sociales no son para menores de 18 años y en una gran mayoría, digo, en nuestro país y en el mundo, con menos de 18 años tienen sus propias redes sociales. Que por ahí lo más común es Instagram, es el Facebook, en donde obviamente los chicos van mostrando cómo hacen los grandes todo lo que hacen, su actividad y demás. Pero a veces se transforma en una situación peligrosa cuando no cierran los perfiles o cuando no cierran y lo dejan abierto para todo el público. Bueno, se ha dado en nuestra zona, obviamente por ser menores, por ser menores quienes me lo han comentado, y padres de chicos que son menores, no vamos a dar a conocer la identidad, pero ha pasado en dos colegios de nuestra zona. ¿Qué pasa? Bueno, utilizan la foto de esos menores, varones o mujeres, les cambian el nombre, modifican datos y edad, e ingresan con esos perfiles, entre comillas, truchos, a lo que son aplicaciones como Tinder, como Badoo, que tienen que ver con la busca de parejas, algo que por ahí yo no entiendo, ¿no? Pero se utilizan, y lo utilizan personas mayores para buscar parejas. ¿Qué pasa? Utilizan perfiles de adolescentes, ya sea hombre o ya sea mujer. Bueno, eso no se puede hacer. De todas maneras, claro, ante esta situación, los padres que dicen, quiero ir a denunciar que mi hijo o hija se le han hecho capturas de pantallas de fotos, de publicaciones que lo han dejado público, valga la redundancia. Entonces, esos perfiles son utilizados, ¿para qué? Para invitar a citas, para acosar, para mandar fotos inapropiadas para la edad. Pero, ¿qué te dice la policía cuando llegas? O el Ministerio Público Fiscal. ¿Cuántos años tiene su hijo que tiene redes sociales? 15, 14, 16. Bueno, primer error de los padres. No deberíamos permitir que los adolescentes tengan redes sociales hasta que no tengan la mayoría de edad. Bueno, se ha dado que hay mucha cuenta hackeada que se utiliza para generar, no digo citas ciegas porque vos tenés la expectativa de la foto, pero no es la foto. Y como Pueblo Chico Infierno Grande, a veces aparece la foto de un compañero de curso o de una compañera, y yo puedo detectar que bajo esa foto no está el nombre que corresponde. Pero bueno, se genera una confusión en donde puede llevar a problemas graves. Puede llevar a problemas muy graves. ¿Qué se sugiere? Hacer una exposición policial y luego ir por los canales lógicos con toda la información, hacer una denuncia del Ministerio Público Fiscal en la dependencia más cercana que usted tenga. Está pasando, es peligroso, hay que estar atentos a los papás, debemos involucrarnos en el manejo de redes sociales de nuestros hijos. Hay que ver qué se publica. Ahora, estuve esta mañana hablando con la gente del Ministerio Público Fiscal. El primer error, y lo hago en mesa redonda ahora con mis compañeros y usted que está del otro lado, si le ha pasado, le paso, tiene dudas. El primer error que cometemos los padres es no chequear lo que publican nuestros menores. De allí el disparador a un montón de cuestiones. Y el modus operandi de aquellos que roban la identidad es mandar fotos de desnudos cortando la cara. Entonces, es como que no sabes quién, quién es quién. Entonces, hay una red allí armada, bastante preocupante. Hace poco publicaron fotos de un menor, un menor de un colegio de Jesús María, aquí en la terminal. Bueno, no se puede. Eso no se puede. Estamos hablando de menores. Lo que sí debemos nosotros poner en debate es cómo actuar con nuestros hijos de frente a las redes sociales, si generar cuentas públicas o no, o si siendo menores de 18 años no permitirles que tengan redes sociales. Les pregunto a ustedes, en mi caso tengo un hijo adolescente, 15 años. No sé, me resulta hasta imposible que no vivan ese mundo de redes sociales. Y está mal, ¿eh? Y está mal porque después te agarras la cabeza con los problemas. Ahora, aparecer en aplicaciones o en sitios como Tinder, como Badu, que no digo que estén mal, pero bueno, es un face to face de pareja, ¿no? Es para armar parejas momentáneas o tener un vínculo, que por allí no está preparado el adolescente. No solamente los adolescentes y los niños, también le puede pasar a uno. Bueno, te pongo un ejemplo. Yo tuve que cerrar mi Facebook anterior porque me robaban mis fotos y se creaban perfiles falsos para perjudicarme, ¿no?, haciéndose pasar por otra persona. Entonces, una de las razones por las que cerré mi Facebook fue por eso. Porque me robaban mis fotos y se creaban perfiles falsos. No solamente en Facebook, sino también en Instagram y eso también te perjudica y te perjudica un montón porque le hablaban a muchas personas o también apareció un perfil mío en Badu. Yo no tengo ninguna de esas redes sociales, ni Badu, ni Tinder, con mis fotos. Y eso te trae problemas, te perjudica porque ni siquiera sos vos, ni siquiera sabés quién lo hace. Pero en el caso tuyo te perjudica siendo mayor. Y en el caso, estamos hablando de menores. De los niños, claro. Yo creo que digo, está bien lo que te pasó, no está bueno. No. Te puede perjudicar, sí. Se puede utilizar hasta para mandar mensajes equivocados. Te puede traer complicaciones en el trabajo, en relaciones, en todo. Digo, pero acá en el caso de menores, claro, cuando hablo con la gente del Ministerio Público Fiscal, espere, usted es padre y le dejo utilizar redes sociales a un menor, el primer problema es suyo. Claro. Esto está claro. Sí, sí. Igual, hoy yo creo que, a mí que me toca trabajar, porque estamos con niños y adolescentes, yo creo que de cada 10, 9 tienen alguna red social, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Tinder, ya sea... Yo creo que hoy un adolescente que no tiene Instagram o no tiene Facebook, se siente afuera del sistema. Además, siendo adolescente, te escuchaba atentamente que decías, tengo un hijo de 15 años y uno debe controlar lo que publica. Sí, lo podés controlar, podés ver que publica. El tema es que, bueno, podés ver con quién chatea, con quién no. Claro, con quién interactúa. Claro. Por eso viene... Por eso, uno puede ver, somos amigos en las redes, podemos ver lo que van publicando y le podés decir, che, mirá, me parece que no va, te expresaste mal esto. Pero no sabemos la interacción que tienen en el chat. No, y aparte... En los mensajes. Ese es el problema. Más allá de lo que haga el hijo de cada uno, vos vais a ser lo mejor a quien le doy me gusta. El drama es el tema, la pornografía infantil. Quien le habla a él y le dice, che, pongamos un caso, che, au, mirá, no querés, pasamos una foto, lo vamos... Entonces, si viste a un chico de 14, 15 años, che, te vamos a pasar 500 pesos, pasamos una foto, tú... Y ahí es donde uno empieza a perder el hilo y ahí arranca la pornografía infantil, entonces... Claro, te dicen que es responsabilidad de los padres, pero sí es responsabilidad nuestra que tenga una red. Pero ¿cómo lo controla? Es incontrolable. Y si se lo proba, lo va a hacer, porque si vos le decís a tu hijo, venja, no quiero que tengas... Lo va a tener igual. A lo que voy es... ¿Quieres hacer otro perfil? Sí, lo va a tener igual. A lo que voy es que el Ministerio Público y Fiscal tiene razón en eso. Claro. Si es menor... Es decir, espere, papá, mamá. Primero el problema, usted autorizó o no, es menor, no puede tener redes. Arrancas de ahí. Después vas al problema. Que el problema, dentro de lo grave, que vos decías, la pornografía infantil, el cruce de datos, se puede pedir hasta números de cuenta, ¿verdad? El tema es el encuentro que se provoca. Te espero en Córdoba, en tal lado, te digo lo que hay y lo pasan. Entonces, ahí, vos capaz que vas y te encontrás con algo, por lo menos feo, te roban, te pueden robar, hay un abuso, una vez, un montón de cosas. Pasa que a un adolescente a un niño lo engañás fácilmente y a través de una cuenta falsa, que se está viendo mucho eso en las redes sociales, más todavía. Hay que tener mucho cuidado. Yo no comparto que los niños y los adolescentes no tengan redes sociales. Y si tienen redes sociales, que sean específicamente administradas por los padres. Sí, pero no pasa. Muy difícil. No, no, cuando son menores, cuando son chicos, hoy se ve que las parejas, cuando tienen un bebé, le hacen un Facebook. Claro. ¿Sí? Pongamos el ejemplo de Micaela Bicicón, te conoce ayer en Masterchef. Ese me ve todavía en Horacio. Y tiene Instagram. Sí, el bebé de Marley también. Bueno, pero manejan los padres. Vos, a cierta edad, tenés control y sabés qué se sube y qué no. Ahora, un adolescente de 13 a 15 años, 16 años, vos lo podés controlar. Los chicos no te van a dar la clave de su cuenta para que vos entres y salgas. Podés ver lo que publica, pero no podés ver con quién interactúa o quién está de otro lado. Yo digo, a ver, tampoco estigmatizar, las redes son espectaculares para, che, conoce a una chica de España, generaste un vínculo de otra provincia, un chico, y te cruzas y conoces, pero también está la parte esta que hay que tener cuidado. ¿Y qué está pasando? Lamentablemente está pasando. Entonces hay que tener en claro, bueno, algún mecanismo que le podemos aconsejar. Primero exposición policial, después denuncia, obviamente, para definir si en el plano de lo civil se puede seguir con la investigación de la causa. A ver, acá hay una cuenta de mail que hace que vos puedas abrir con perfil de otro, porque hay que... Esto me aclararon esta mañana y es importante saber. Si vos tenés tu cuenta pública, es pública, es pública. Yo puedo tomar tu foto, volverla a publicar, lo que no puedo es una actitud ofensiva. Díganme ustedes cómo determina una actitud ofensiva o no en redes. Es bastante gris en algunas cuestiones. Ahora bien, primero que no pueden utilizar menores, después hay que hacer exposición, luego denuncia, y por ahí también se arman mails falsos. O sea que hay todo un vacío en redes sociales, en aperturas, cierres, o cuentas falsas. ¿Cuánto ha pasado acá? No, cuentas falsas. Cuentas falsas para denunciar políticos, para denunciar un montón de gente. O para extorsionar en fotos. Sí. O sea, no fue, che, tengo una foto tuya de... Sí. Entonces los niños por ahí hasta se asustan. Dicen, che, si vos le contás a tu papá, yo muestro la foto de esta. Y le pasan una foto de un cuerpo desnudo, por ejemplo, sin su cara. Y una chica o un chico, ah, dice, sí, soy yo, ese tiene una foto mía. Y a lo mejor es una foto de cualquier persona. Entonces ahí empieza la extorsión, pornografía infantil, robo, secuestro... Bueno, hay una... las dos últimas cortitas. Hay una presentación que se va a hacer en Córdoba, en la Cámara, en donde se va a presentar concretamente que todas las fotos de intimidad que se publiquen en un perfil que no sea propio constituya delito. Es decir, ¿se lo hablo en lo criollo? Sí. A usted le sacaron una foto desnudo porque estuvo intimando con su pareja, se peleó, después la publica, va a tener problemas legales. Desde prisión hasta multas económicas. No es ley, se va a empezar a trabajar. Eso por un lado. Y por el otro, fíjese el mal uso de redes sociales, lo que pasó con los jugadores menores de camioneros. Una locura. ¿Amenazando encima con la ropa del club? Con la ropa del club. Ya había sucedido con un equipo de... Ya había pasado en Bellavista. En Bellavista, jugadores grandes. Sí. Y bueno, pero es lo que decíamos por ahí. Estos chicos, ahora de camioneros, lo han hecho, yo estoy casi convencido, porque han visto ese video de los más grandes de Bellavista. Sí. Dijeron, ah, estos medias se hacen los que amenazan. Entonces, capaz que sin tomar dimensión de lo que fue ese video, lo han hecho, capaz que hasta en un tono de broma ellos, pensando, son niños, ese, che, le vamos a amenazar a los de Instituto, porque van a venir la cancha nuestra. Pero porque lo han visto en algún lado. Claro, y lo han visto en los chicos de Bellavista. Entonces, no toman dimensión los niños de hasta dónde puede llegar ese video. Pensaron que era solamente para los de Instituto. Pero lo vio todo el país al video. Y bueno, ahora los chicos, obviamente, no sé si quedan en disposición de la justicia, pero seguramente el club tendrá que tomar alguna acción. El club sacó un comunicado, bueno, que no esté exento, el liviano del comunicado del club camionero, que no esté exento en el momento en el que se vive, que estas cosas pasen. Y obviamente que internamente van a trabajar para que no vuelva a ocurrir. Chao. Es decir, no sé, chao. Chao. Pusimos la cara y nada más. Pero bueno, a tener en cuenta el manejo en redes, el manejo en aplicaciones de nuestros hijos, hay que controlarlos. Se recomienda que no lo utilicen menores de 18 años o por lo menos tener el control de las publicaciones. El tema del día. Te acompañamos todo el día.